Ahorita estoy aquí en el Starbucks por el centro, esperando a una persona que me pedía que yo sea muy puntual. Entonces yo no soy de verdad muy puntual, pero trato de hacerme mejor. Entonces aquí estoy esperándola ya media hora. ¿Qué tipo de gente es usted? ¿Lo que dicen que seas puntual y llegan puntualmente o al contrario, como yo? Pues por lo menos yo no pido ser tan puntual, porque yo sé a mí misma, yo sé que con todo el tráfico del mundo no me voy a poder a lidar en la hora. O sea, por lo menos me voy a tardar unos 15 minutos. Yo creo que esos 15 minutos es tanto de una mujer. Tanto 15 minutos de tardanza. ¿Sí o no? Voy a tratar de estar en mi vida ahí y relajarme y esperar lo que me manda el universo. Y ahorita, ahorita me voy a quemar todos estos discos. Son 50. Bueno, una parte por lo menos, ¿no? Porque son muchos. Y pues los que me quedan me voy a quemar mañana. Me voy a grabar mis rolas, mis canciones, o sea, mucho material lo que tengo, mucho material lo que yo he hecho. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque mañana me voy a BPM. Eso. Estoy muy emocionada por eso, de verdad. Y pues tengo que estar lista y tengo que estar preparada para promocionarme y para promocionar mi creatividad. Me voy a estar, de verdad, muy satisfecha si la gente va a ubicar mis rolas y si algunos de los DJs, los que yo respeto mucho, van a poner mis rolas. Y pues, ¿qué quieres más? Porque hay mucha gente que escribe canciones, que escribe rolas, produzcan mucho material, pero la gente no los ubica y no los conoce. Eso es algo a lo que no me gusta. A mí, de verdad, me gusta participar y compartir todo lo que yo tengo porque yo pongo la parte muy grande de mi vida en esto. Yo pongo mi inspiración, yo pongo mi creatividad, yo pongo mis dolores, mis lágrimas, mis, al contrario, mis felicidades. O sea, todo lo que tengo aquí, yo pongo allá. Entonces, obviamente, a mí me gustaría mucho que la gente conozca, pues, mi trabajo. Es así, a ver qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!